De los corredones inéditos, cómo no, las cosas han cambiado, grupo transas, como pago en las cámaras, dice más o menos Muchos me querían ver pa' abajo, vean que las cosas han cambiado, ya los que estaban en la cima, ahora los veo desde arriba Sé que desean el fracaso, pero ya que voy pa' arriba voy subiendo paso a paso, no me olvido de la familia ni de los que me ayudaron Y ahora ven que ya estoy ganando, y todos están de mi lado, no me ando con hipocresías, mejor háganse para un lado Y no es que yo sea grosero, simplemente que no olvido cuando a loco me tiraron Y aún sigo recordando cuando de mí se volaron Y las cosas han cambiado, compadre Y suena grupo transas, bien Y a todos los que me humillaron, que no querían verme triunfando Yo sé bien que les pesa verme, porque muy lejos he llegado Pero también hay gente buena, que cuando ando de perro muchas veces me ayudaron Y a las personas que lo hicieron saben, cuentan con mi mano Mejor ya me voy despidiendo, yo tengo que seguir luchando Si quieres llegar a ser grande, tienes que hacerlo paso a paso Nunca olvides de donde vienes, ni de los que te ayudaron cuando estabas hasta abajo A mis padres y mis hermanos, a él les mando un abrazo